El día de hoy va a ser sífilis. Me coordinó la doctora Maricarmen Lagunas, su servidor es el doctor Daniel Carmona. Bueno, en la charla principalmente vamos a abarcar lo que vendría siendo la sífilis en general, primaria, secundaria y terciaria. No me voy a meter demasiado en sífilis congénita. Eso ya no se... La charla por sí es demasiado larga por la constelación clínica que tiene esta patología. Entonces, pues vamos a darle un poquito de velocidad. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Ok. Entonces vamos a una viñeta clínica, la voy a leer yo y posteriormente preguntamos. Es un paciente femenino de 24 años de edad, originario residente del Distrito Federal, ocupación alma de casa, quien presenta una dermatosis diseminada de extremidades superiores e inferiores de la que afecta palmas y plantas, bilateral y simétrica. Es constituida por pápulas aisladas y algunas confluentes color rosa pálido con un collarete escamoso de evolución subaguda y asintomática. Al interrogatorio se refiere a una úlcera genital asintomática los cuatro meses previos. En el resto de la piel y anexos no encontramos datos patológicos. Su examen médico general solo mostró amígdalas hiperhémicas y había recibido tratamiento prescrito por el facultativo a base de triptimetroprim con sulfometoxasol, una cada 12 horas por siete días. Estas eran las características del exantema que tenía palmo plantar y si la acercamos de cerca vemos aquí un collarete de escamación en cada una de las lesiones. Entonces, de acuerdo con la sospecha clínica, ¿qué sospecharían ustedes? ¿Quién quiera contestar? ¿Una sífilis secundaria? Una sífilis secundaria. ¿Por qué sífilis? ¿Cuál es la característica de la sífilis secundaria? Bueno, en este caso por la característica que tiene ya de afección a nivel palmo plantar, una dermatosis diseminada, que sería como característica igual de la sífilis secundaria. Muy bien. Ya que tienes el diagnóstico, ¿qué manejo le vas a dar? ¿La ve? Pensatina, 2.4 millones de unidades, dosis única en una sola aplicación. Ok, bueno, vamos a verlo un poquito más adelante de la respuesta. Al aplicar el tratamiento, ¿usted le explica al paciente que la siguiente reacción puede aparecer en el 30 al 50% de los pacientes? ¿Para quien gusta contestar? La reacción igual de Yaris Harris-Shamer. Ah, y esta reacción, ¿con qué la vamos a asociar? Bueno, es como un evento adverso por la aplicación de las penicilinas, por una destrucción de la gente infecciosa, de la espiroqueta. Ok, bueno, vamos a verlo también más adelante, vamos bien por ahí. Entonces, la definición de sífilis va a ser una enfermedad sistémica que va a ser bastante compleja, que tiene una constelación de manifestaciones clínicas bastante variadas, dependiendo de la fase en la que se encuentra el paciente, y que va a ser causada por la espiroqueta treponema palidum. En un poco de historia, definir el sitio en el que la sífilis fue encontrada geográficamente es bastante complicado, porque hay bastantes hipótesis está la hipótesis colombina y la hipótesis precolombina. En la hipótesis colombina se dice que Cristóbal Colón la trajo a Europa desde América por su tripulación y causó una pandemia de la gran pústula, le llamaron, en 1493. Esta pandemia, pues fue, su difusión fue contribuida al rey Carlos VIII de Francia al invadir Nápoles con su ejército y pues fue diseminándola durante toda Europa. Otras teorías dicen que la sífilis se originó, ya estaba originada en Europa y solamente las guerras la fueron diseminando. Inclusive, hay un artículo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia donde nos dice que la sífilis es casi casi endémica de nuestro país y que había reportados casos de sífilis en algunos códices en las culturas mesoamericanas, inclusive en la época prehispánica ya se veían casos de estos. Entonces, pues básicamente la sífilis en Occidente, sobre todo en Europa Occidental, era muy llamativa. Se decía antes que el médico que no sabía diagnosticar sífilis no sabía medicina. Entonces, hubo muchos tratamientos previos antes de que se inventara la penicilina que iban desde el mercurio hasta el arsénico y el bismuto que realmente se aplicaban en estas lesiones del exantema y pues solamente eran paliativos hasta que en el siglo XX ya fue que se descubrió pues la penicilina. La primera observación que se dio de la espiroqueta fue en 1905 por Fritz Schauding en una muestra recogida por el dermatólogo Eric Hoffman del Hospital La Charité en Berlín. Inicialmente la llamaron espiroqueta pálida porque pues no tenía buena afinidad a los colorantes. En la epidemiología aproximadamente 17.7 millones de personas tuvieron sífilis en 2012 alrededor del mundo. Se estima que 5.6 millones la van a padecer cada año. Más del 60% de la sífilis de la incidencia va a ser en África y en países en desarrollo y de hecho la sífilis materna se corresponde también más del 60% se va a dar en países africanos. En 2015 la tasa de sífilis primaria en hombres homosexuales fue de 309 por cada 100.000 y de 2007 a 2012 se redujeron las tasas de sífilis materna y congénita del 38% y 39% respectivamente porque en este año se implementaron medidas de screening para todo este tipo de pacientes vulnerables sobre todo en los países se hacen desarrollo entonces si vemos el mapa vemos que el primer sitio de incidencia va a ser África y ahí se va también posteriormente con la región de Asia y en tercer lugar la región de América dejando ya de lado la región europea y pues también los países que están ya desarrollados. En México la epidemiología no está no encontré algo demasiado bien descrito solamente un estudio donde analizaban la tendencia de la sífilis del 2003 al 2013 donde vemos aquí que va a haber una incidencia por cada 100.000 habitantes aumentada desde a mediados de 2010 hasta llegar a 2013 sobre todo va a ser en hombres este aumento y en donde se va a focalizar también este aumento de la sífilis adquirida va a ser en la población que va de los 25 a los 44 años con casi llegar a 6 por cada 100.000 habitantes y los estados de la república donde más se va a concentrar esta incidencia va a ser el Distrito Federal la Ciudad de México Puebla Quintana Roo Zacatecas y Baja California Sur ajá la espiroqueta tiene varios mecanismos de transmisión sobre todo el más conocido pues es el contacto sexual también tiene una transmisión vertical a través de la placenta inclusive los besos si llega a haber lesiones que sean activas en los labios se puede contagiar a través de la saliva en la antigüedad que esto ya casi no es muy común se transmite a través de las transfusiones sanguíneas ahorita ya no es tan común esta transmisión porque uno ya están más regulados los controles para saber quién es un buen donador y dos porque la espiroqueta no sobrevive a las condiciones actuales de conservación de la sangre más de 24 a 48 horas y pues también puede ser inoculada a través pues de inyecciones de usarios de drogas intravenosas inclusive nosotros mismos se mencionaba en la literatura nos podemos contagiar al hacer procedimientos con las manos en pacientes que tienen secreciones que son infectantes y pues podemos tener también la sífilis a nivel de los de los dedos de las manos dentro de la gente causal pues es la espiroqueta treponema palidum esta espiroqueta va a tener aproximadamente una longitud de 10 a 20 micras un diámetro de 100 a 200 nanómetros se va a componer por una membrana trilaminar que va a albergar una estructura citoplasmática y también un motor flagelar que va a hacer que la espiroqueta gire en torno a sí misma en la antigüedad se había clasificado como una bacteria gram negativa sin embargo vamos a ver que no tiene todos los componentes que definen a una bacteria gram negativa hace un movimiento rotatorio rático alrededor de su centro es muy importante esto no se puede cultivar in vitro esta bacteria porque es de crecimiento muy lento más o menos de entre 30 a 33 horas se divide una sola vez tolera poco la desecación las altas temperaturas altas tensiones de oxígeno y su genoma que esto es lo más interesante carece de transposones que son los transposones pues van a ser frecuencias de DNA que van a a sufrir cambios sin aparente homología entonces van a van a ser que cambie la secuencia de la transcripción de diferentes proteínas mediante unas enzimas que este espiroqueta no posee entonces eso hace que el material genético del treponema pálido sea bastante estable y eso es lo que puede explicar que su estabilidad o su sensibilidad a las penicilinas no haya cambiado durante más de 70 años y actualmente sigue siendo lábil a las penicilinas no se ha demostrado algún mecanismo de resistencia como vemos aquí la membrana va a carecer del hipopolisacáridos va a tener una membrana externa una capa de péptido glucano intermedio con un espacio periplásmico y una membrana citoplasmática interna donde va a tener diversas bombas de receptores para su funcionamiento cotidiano entonces el hecho de que carezca del hipopolisacáridos de superficie va a hacer que hay una escasez de patrones asociados de PAMS lo cual va a realizar una fácil replicación local y una diseminación temprana es algo que hace que el treponema pallidum sea una bacteria furtiva entonces va a costar demasiado trabajo que en un inicio el sistema inmune la detecte y esto vamos a ver que es muy importante para la fisiopatología y sobre todo para las etapas clínicas de la sífilis vamos a ver que las proteínas que más llaman la atención de superficie la TPCB2 751 que va a ser una metaloproteína dependiente de zinc que va a degradar coágulos y matriz extracelular mientras que la TPCB0 453 va a ser una citobadesina estas proteínas son bastante importantes para la fisiopatogenia como vamos a ver a continuación entonces primero tenemos el acto sexual o cualquier otro mecanismo de transmisión que lo involucre el acto sexual lo vamos a poner como el el estándar digámoslo así porque es el más común entonces van a penetrar membranas mucosas o abrasiones en las espiroquetas decimos que una secreción va a ser infectante con solamente 10 organismos entonces solamente necesitamos 10 espiroquetas para que tengamos nosotros una infección clínica vamos a ver que se van a adherir con esa proteína que les comenté anteriormente las células epiteliales o a los componentes de la matriz extracelular la laminina y la fibronectina una vez que se hayan adherido van a hacer una penetración con unos movimientos de parada y marcha entonces va a ser combinado la adherencia más la rotación que tienen sobre su centro más la proteólisis que van generando como les dije la metaloproteína que les había mencionado entonces haciendo estos movimientos pues van a ir entrando entre las uniones intercelulares y hasta llegar por debajo del epitelio una vez que llegan abajo del epitelio pues va a empezar la multiplicación a nivel local cada 30 a 33 horas y la presión de las lesiones clínicas como el chancro van a hacer hasta que tengas una concentración de 10 a las 7 organismos por miligramo de tejido o sea que va a tardar algún tiempo porque recordemos que es la replicación lenta y esto a su vez nos va a determinar que entre mayor sea el inóculo pues van a ser más severas o más rápida la aparición de las lesiones clínicas una vez que se multiplica pues va a empezar a diseminarse a través de la sangre a través de los ganglios del drenaje linfático y en 40% al sistema nervioso central hasta aquí alguna duda o alguna pregunta no ok entonces va a llegar algún momento en que la espiroqueta pues va a ser tanta tanta cantidad que no va a poder evadir a ciertos mecanismos de defensa por ejemplo la inmunidad innata entonces vamos a ver que las células dendríticas las van a detectar van a llevarlas hacia los ganglios linfáticos como las células presentadoras de antígeno y se las van a presentar a los linfocitos T y a los linfocitos B vírgenes ajá una vez que los linfocitos B la detecten se activan van a producir pues los anticuerpos ajá y pues también va a haber aquí este evidentemente pues una ampliación la respuesta la respuesta inmunológica donde pues ya una vez destruidos opsonizadas las bacterias y destruidas por el sistema inmune ahora sí ya el cuerpo va a tener los patrones asociados a patógenos para poder generar y amplificar la respuesta inmunológica ajá entonces algo más o menos así bueno una vez que los linfocitos T comienzan a trabajar van a producir interferón gamma que a su vez va a liberar las citocinas inflamatorias como el TNF alfa y la interleucina 6 lo cual va a producir las lesiones que son características a nivel vascular que es la infiltración perivascular de linfocitos histiocitos y va a haber células plasmáticas hinchadas y proliferación de células endoteliales lo que nos va a generar una endarteritis obliterativa que también es una forma parte también de la constelación clínica de la sífilis entonces como ya lo dije la evasión que tiene la espiroqueta a la respuesta inmune pues es bastante fuerte entonces vemos que tiene dos mecanismos la variación de expresión de proteínas y lipoproteínas la variación antigénica y también el mismo movimiento que tienen estas espiroquetas le ayudan a dejar atrás entre comillas a las células de respuesta inmune y pues también su predilección a estar en lugares secuestrados como por ejemplo la epidermis ajá entonces una vez que se amplifica la respuesta inmune pues aumenta el repertorio de los anticuerpos porque pues ya se alisaron las espiroquetas ya tenemos el antígeno para poder producir el anticuerpo entonces van a agotar la capacidad de variación antigénica de la espiroqueta entonces van a tener anticuerpos pegados a su superficie de manera masiva y pues entonces cuando esto pasa simplemente la espiroqueta pues se pone a descansar entonces entra en periodo de latencia ya estuvo diseminada prácticamente en todo el cuerpo entonces solamente va a permanecer quieta y va a formar nidos inmunes sobre todo a nivel de la piel a nivel del tejido músculo esquelético a nivel de la aorta a nivel de lo que es de lo que son los tractos uveales y el sistema nervioso central entonces vamos a entrar al cuadro clínico decía Belardo que si la bacteria no pertenece a los gram negativos pues básicamente no se no tiene como tal una clasificación porque esa clasificación de gram positivos o gram negativos es de tinción entonces pensaban que era gram o la clasificaban como gram negativa porque tiene tres capas como las bacterias gram negativas con el peptido glucano en medio pero no tiene lipopolisacáridos en superficie y tampoco producen las llamadas endotoxinas entonces no es una bacteria como tal de ese tipo gram negativa además si tú le aplicas tinción gram no se va a teñir entonces en el cuadro clínico vamos a tener la sífilis que se va a dividir en sífilis primaria secundaria y terciaria entonces la sífilis primaria vamos a tener que tiene un periodo de incubación de entre 30 a 90 días con una mediana de 21 días entonces se va a dar una espiroquetemia temprana como ya dije se va a empezar a diseminar prácticamente todos los órganos y su manifestación inicial va a ser el chancro el chancro va a ser una dermatosis de base lisa que va a estar indurada erosionada que va a tener una textura cartilaginosa que va a ser indoloro o levemente doloroso que va a tener una apariencia limpia y se va a dar en el sitio del inóculo generalmente solamente es una pero en personas con inmunocompromiso o que tienen infección concomitante con el VIH puede ser inclusive múltiple ajá y la gravedad de este chancro como yo ya lo había dicho va a ser directamente proporcional al inóculo al tamaño del inóculo que que tiene o que tuvo el paciente ajá entonces este chancro va a estar asociado a una linfadenopatía regional que no va a ser supurativa y va a cicatrizar espontáneamente de 3 a 60 semanas no va a dejar cicatriz o puede dejar una cicatriz atrófica fina y como va a aparecer en el sitio donde fue el inóculo pues puede aparecer también en cérvix a nivel vaginal en la boca en la mucosa oral en el recto y en el perine entonces aquí la anatomopatología del chancro pues va a haber una infiltración de células plasmáticas un engrosamiento proliferativo endotelial de fibrolasto con centro de vasos sanguíneos y se van a identificar espiroquetas con tinción de plata inmunohistoquímica o PCR en las flechas como podemos ver aquí a la derecha vamos a ver las espiroquetas aquí esta es una tinción de plata en un paciente joven que tuvo un chancro a nivel labial en los diagnósticos diferenciales que esto es bastante importante vamos a tener el herpes genital primario a diferencia del chancro pues este exantema va a ser doloroso va a ser eritematoso y va a haber vesículas y adenopatías algo que se ve más o menos así ajá posteriormente está el chancroide que en el chancroide va a haber una o más úlceras exudativas va a haber linfadenopatías dolorosas y supurativas que si no tienes tratamiento se ven bastante similares sin embargo lo que lo puede diferenciar pues es que las adenopatías si no las tratamos van a supurar y pues que las úlceras exudan y tienen una apariencia más sucia al contrario del chancro que pues está limpio no supura y también las lesiones traumáticas que pueden estar sobre infectadas con alguna bacteria por ejemplo la tuberculosis genital la tularemia el infogranuloma venereo el carbunco inclusive pues también cualquier trauma genital es un diagnóstico diferencial del chancro ok entonces vamos con la sífilis secundaria la sífilis secundaria va a aparecer de dos a ocho semanas después de que apareció el chancro o en algunos casos durante la aparición del chancro va a tener una constelación de síntomas bastante elevado porque en la sífilis secundaria pues ya se diseminó la bacteria prácticamente todo el cuerpo entonces las principales manifestaciones que se van a dar van a ser en la piel sobre todo el exantema que va a ser maculopapular macular papular pustuloso este exantema inclusive puede recordar a la varicela porque puede tener un patrón en cielo estrellado vamos a ver las lesiones en varios de los estadios que van a estar concomitantes unas con otras ajá posteriormente vemos también ahí en boca infaringe va a haber parches mucosos erosiones y úlceras aftosas en las lesiones genitales les digo que puede seguir el chancro aquí con diloma plano parches mucosos también los síntomas constitucionales la fiebre que puede ser inclusive de origen desconocido malestar general faringitis anorexias altralgias las de sistema nervioso central que pueden ser asintomáticas o sintomáticas sobre todo la cefalea meningismo en las renales inclusive puede haber glomerulonefritis y las digestivas que ya son bastante infrecuentes entonces el exantema como ya lo dije va a ser de cualquiera de estas características generalmente inicia en el tronco y en extremidades proximales evoluciona también parecido como el de la varicera de mácula a pápula y después a pústula y puede afectar prácticamente cualquier parte del cuerpo pero sobre todo palmas y plantas ¿sale? y pues va a tener un colgajo de escamación alrededor de cada una de las lesiones cuando afecta los folículos pilosos este exantema puede causar alopecia pero es una alopecia transitoria ajá la descamación superficial que yo ya había mencionado y en las áreas que son intertriginosas este exantema va a confluir y va a formar una lesión llamada condiloma plano y a su vez va a tener un enantema a nivel de la lengua inclusive también en genitales que se llaman parches mucosos que son este que podemos ver a continuación que se ven de características de color blanquecino plateado se ve que que no son son bastante adherentes y pues son demasiado infectantes porque tienen una carga bacteriana muy alta los síntomas constitucionales que yo ya les había mencionado pero uno que es bastante evidente y que es un dato sentinela es la la linfadenopatía epitroclear puede ver la linfadenopatía a cualquier nivel pero decía la literatura que si nosotros tenemos un paciente con una linfadenopatía epitroclear teníamos que sospechar sífilis secundaria sí o sí y descartarla ¿vale? en el sistema nervioso central hay que dar la diferencia que todavía no es es neurosífilis por decirlo así secundaria ajá todavía no llegamos a la a la neurosífilis neurosífilis tardía ¿sale? aquí nada más va a haber cefalea meningismo puede haber afección de pares craneales desde el segundo hasta el octavo hiperproteinorraquia puede también darnos meningitis aséptica paraplegia sifilíptica que se va a ver involucrada la parálisis de ERB y una meningomielitis amiotrófica y lo más importante es que esta clínica del sistema nervioso central va a tener un carácter que es fluctuante ajá y una vez que nosotros tenemos una sífilis secundaria que tiene manifestaciones en sistema nervioso central de un 8 a un 10% de estos pacientes van a progresar a neurosífilis puede haber también hepatitis sifilítica con una fosfatasa alcalina elevada con una bilirrubina total normal o levemente elevada que puede ser concomitante con proctitis sifilítica que pues esto se puede ver en pacientes sobre todo que tienen actividad sexual a nivel rectal el tubo digestivo va a haber úlceras que inclusive nos pueden hacer pensar en un diagnóstico erróneo de linfoma o de cáncer en los ojos puede haber uveitis anterior o panubeitis en 5 a 10% de los pacientes que generalmente esta uveitis va a ser más severa en pacientes con infección concomitante con VIH en los huesos pues puede haber sinovitis osteitis y periostitis generalmente lo manifiestas como un dolor nocturno que aumenta con el calor y en casos muy raros puede haber reabsorción ósea de las manos y de los pies el diagnóstico diferencial vaya pues es bastante amplio desde herpes genital el exantema pues podemos hacer diagnóstico diferencial con dermatitis de contacto con eczema con dermatitis atópica con el tema multiforme hasta con la misma varicela inclusive el rash pues puede también tener diferencial con alergia sistémica con pitiría cirrosada a la linfadenopatía generalizada pues mononucleos infecciosos inclusive hasta linfoma de Horshkin en la meningitis aséptica pues nos puede dar también hay un diferencial con una meningitis a nivel una meningitis viral entonces esta capacidad que tiene de 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 tener esta mímica con varias otras enfermedades la hace que se llame pues la gran imitadora la sífilis secundaria entonces es por eso que es muy importante que cuando tengamos alguno de estos pacientes con esta clase de sintomatología interrogamos a fondo su actividad sexual si fue transfundido si es usuario de drogas intravenosas ajá toda esta clase de cosas hasta aquí vamos con alguna duda o alguna pregunta no todo bien muy bien después como ya lo había dicho yo en la fisiopatología seguimos con la sífilis latente ya cuando el sistema inmune la cansó tanto demasiado pues lo que le queda después ponerse a dormir entonces la sífilis latente se va a dividir en temprana y tardía vamos a tener que la temprana van a ser los primeros cuatro años y es el periodo donde vamos a tener la la infectabilidad y puede haber recaídas la sífilis ya no puede transmitirse más de cuatro años de que de que tuvimos la la sífilis primaria o sea el paciente deja de ser infectante a nivel sexual sobre todo deja de transmitir sexualmente la espiroqueta después de cuatro años inclusive se dice que después de los dos primeros años de la enfermedad no tratada y la sífilis tardía más que es más de cuatro años que puede haber una resistencia a la reinfección entonces la sífilis latente pues como dice su nombre va a ser asintomática pero la serología va a ser positiva y aquí hay algo muy importante si tenemos una paciente que está en edad reproductiva con conductas sexuales de riesgo que tiene sífilis latente y se embaraza aumenta bastante el riesgo de que su feto tenga también sífilis congénita entonces vamos a ver más adelante que las embarazadas son un blanco para el screening demasiado importante por esta razón porque la paciente no va a sentir nada y se va a sentir va a sentir va a sentirse bien pero va a ser positiva de cualquier forma y va a tener el organismo ok y pues perdón Dani en lo de este el tiempo eso de donde lo sacaste porque la definición de sífilis latente temprana y tardía es menos de un año y más de un año ah del mandel doctora porque casi en toda yo habla toda bibliografía que yo conozco y el conocimiento pues el tiempo que se de escucha nadie tampoco la escucho no no se corto si sigue conectada pero no lo escuchamos ya ya se le desconectó vamos a continuar si quieres entonces vamos a continuar con la sífilis tardía o terciaria entonces la sífilis tardía va a ser una enfermedad inflamatoria que va a ser destructiva lentamente progresiva y que como ya lo dije va a afectar cualquier órgano y puede darse de 5 a 30 años después de que tuvimos la infección inicial ajá entonces se acuerdan que les dije que dentro de la fisiopatología después de que la espiroqueta se iba a dormir que hacía nidos de inflamación entonces les dije que afectaba el sistema nervioso central que afectaba la piel que afectaba el hueso y pues que afectaba el tracto uveal entonces en la sífilis tardía las manifestaciones que vamos a ver pues va a ser sobre todo principalmente la neurosífilis la sífilis cardiovascular la sífilis gomosa y la osteitis luética ok entonces vamos a empezar con neurosífilis tardía va a ser una visión bastante general de la neurosífilis de realmente hablar de neurosífilis es aventarnos una clase completa entonces vamos a a ver más o menos una un panorama de lo que es la neurosífilis tardía se va a dividir en sintomática o asintomática ajá a su vez la sintomática se va a dividir en meningo vascular y en parenquimatosa y la asintomática se va a dividir bueno si tiene pleocitosis o aumento de proteínas y disminución de la glucosa el líquido cefalorraquidio y generalmente el resultado va a ser positivo para una prueba anotre ponémica los anticuerpos y la PCR pero el paciente no va a tener ninguna manifestación ajá entonces vemos aquí que la asintomática pues va a ser la principal la principal manifestación de la neurosífilis para nuestro para para el la la gran mayoría de los pacientes y para la gran fortuna y vamos a tener también la la diferenciación entre los síntomas de la meningo vascular que va a ser cerebral meningia difusa focal o cerebro vascular medular y la parenquimatosa que puede ser tabética parética o taboparética ajá entonces en la neurosífilis meningo vascular se acuerdan que les dije que había una inflamación bastante prolongada a nivel del endotelio vascular que nos iba a causar una endarteritis obliterativa pues esto va a contribuir a que el paciente pues tenga datos de isquemia cerebral puede manifestarse como una isquemia focal como un evento vascular cerebral isquémico como un déficit progresivo neurológico con hemiparesia con afasia con convulsión o sea son manifestaciones bastante pues que que se pueden confundir pues con cualquier tipo de causas inclusive se puede hasta podría entrar dentro del protocolo de estudio de un EBC pues en paciente joven que no tiene todas las demás diagnósticos diferenciales que se encuentran en la reproductiva entonces esto es la sífilis meningo vascular mientras que la sífilis parenquimatosa va a a diferenciarse en parecia general que vamos a tener aquí una afección cortical y que los síntomas los vamos a poder nosotros aprendernoslos con el acrónimo paresis ajá donde la P va a ser de personalidad entonces en la personalidad pues el paciente va a tener la habilidad emocional y va a tener paranoia ajá en el A de afecto pues el paciente va a tener va a estar desaliñado va a tener una una indiferencia a a su a su persona ajá va a estar descuidada su persona en los reflejos va a ser hiperactivo con hiperreflexia ajá en los ojos y aquí y aquí está el signo más característico de la neurosífilis que es la pupila de argil robertson que se va a encontrar de un 31 a un 50% de los pacientes ajá con una pupila miótica e irregular que no va a ser fotosensible pero que si va a ser sensible a reflejo de acomodación y pues como vemos en la foto pues inclusive va a haber anisocoria ese de sensorio el paciente pues va a tener alucinaciones ajá va a tener megalomanía ajá y esto también es bastante importante en el patrón neuropsiquiátrico de esta clase de pacientes en el intelecto va a haber una afectación de la memoria reciente del juicio y de la introspección y de la S de speech o de habla que va a haber una habla arrastrada ajá esta es la neurocifilis parenquimatosa con parecia general y también en la neurocifilis parenquimatosa se divide también en tabes dorsales o afección medular en donde va a haber una desmedinización de los cordones posteriores del fascículo gracilis y cuneatus y de las raíces dorsales de sus ganglios lo que nos va a dar una ataxia sensitiva o llamada también marcha tabética ajá donde vamos a ver que el paciente va a tener un desplante demasiado amplio de los pies donde tiene que apoyar en toda la totalidad de la planta del pie y lo más importante que tiene que ver al piso para poder caminar porque si el paciente no ve al piso se va a caer va también a tener parestesias dolor fulgurante trastornos vesicales e incontinencia fecal aquí el signo de Romberg va a ser positivo y va a haber pérdida de la sensibilidad posicional y vibratoria pérdida de los reflejos de rodilla y tobillo y pérdida de la sensibilidad profunda y térmica así como de toda la propriocepción consciente ok hasta aquí alguna duda o algo que comentar muy bien entonces en la sífilis cardiovascular vamos a ver que la endartritis obliterativa pues va a ser la lesión más importante va a haber destrucción de la túnica media lo que va a causar una ortitis sifilítica que va a producir esta formación de aneurismas seculares cuya disección va a ser muy rara estos aneurismas pueden crecer tanto que pueden comprometer estructuras mediastinales al comprimirlas ajá y sobre todo la porción que primeramente se va a ver afectada en la aortitis sifilítica pues va a ser la aorta ascendente seguida de la porción del arco aórtico ajá y cuando afecta esta primera porción de la aorta ascendente pues va a causar inclusive valvulopatía aórtica o estenosis arterial coronaria inclusive causándonos infartos después después sigue la sífilis gomosa ajá las gomas van a ser una lesión granulomatosa que es inespecífica que va a ser única o múltiple de un tamaño variable y que va a ser indolora pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo pero sobre todo les gusta aparecer en la piel y en los huesos ajá y va a estar asociada a una importante destrucción del tejido local se cree que estas lesiones de gomas son causadas por reacciones de hipersensibilidad ajá como cualquier enfermedad granulomatosa entonces dependiendo de en qué parte afectan las gomas pues va a haber una una clínica diferente en el hígado pues pueden causar febrícula pueden causar dolor epigástrico cirrosis en los huesos van a causar fracturas destrucción articular en el aparato respiratorio perforación nasal el paladar va a simular sarcoidosis inclusive en la radiografía de tórax o tuberculosis pulmonar y en el sistema nervioso central se va a manifestar como cualquier lesión ocupante de espacio con aumento de la presión intracranial muy bien entonces el diagnóstico de la sífilis se va a dividir en dos podemos hacer pruebas serológicas o la visión directa con el campo oscuro sin embargo la visión directa bajo campo oscuro ya no es muy usada actualmente tiene falsos positivos en más del 90% no se puede usar con muestras rectales o muestras orales porque tenemos nosotros espiroquetas residentes en esas dos zonas entonces el campo oscuro la visión directa no va a distinguir entre una espiroqueta con otra y pues evidentemente tiene que tener un equipo que es especializado y requiere de mucho expertise por parte del personal que lo realiza y además pues es bastante subjetivo entonces lo más ocupado ahorita en la actualidad pues van a ser la serología ok en la serología se va a dividir en dos en pruebas no treponémicas que son de sospecha y las pruebas treponémicas que van a ser de confirmación ajá las pruebas no treponémicas van a estar basadas en antígenos como la lecitina el colesterol y la cardiolipina que son pues lo que hacen patógenos al treponema ajá va a haber tres principales el BDRL el TRUST que el TRUST es la reacción de suero rojo con toludina sin calentar y la RPR va a ser la regina plasmática rápida entonces estos estas pruebas van a tener su máximo punto en la fase secundaria y en la fase latente y van a disminuir progresivamente hasta volverse no reactivo dentro de bastante tiempo si nosotros no tratamos la enfermedad estas van a funcionar para poder monitorizar la respuesta al tratamiento porque van a negativizar con el tratamiento son útiles para la sífilis activa y van a tener falsos positivos del 2 al 5% de la población y los falsos negativos también se pueden dar con sueros con títulos muy altos que no los diluyen antes de hacerles la prueba que se conocen como fenómeno de prozona estos falsos positivos sobre todo se van a dar que pueden ser de duración limitada o que pueden durar un poquito más los que son de duración limitada los causan la enfermedad febril la inmunización y el embarazo y la mayor duración en las enfermedades autoinmunes en la hepatitis C y en la lepra es muy importante también que las pruebas no treponémicas tienen un periodo de ventana de dos semanas porque es lo que tardan más o menos de 10 a 15 días en positivizarse los pacientes con la primoinfección ajá entonces estas fueron las pruebas las no treponémicas vemos que el BDRL tiene una sensibilidad del 71 al 100% dependiendo que estadio tenga y una especificidad del 98% la RPR y el TRUST van a tener una sensibilidad por igual bastante bien del 73 al 100% y una especificidad del 98% y después siguen las pruebas treponémicas las pruebas treponémicas van a estar dirigidas contra proteínas propias del treponema palidum no van a distinguir de entre una infección pasada de una tratada previamente o de una activa ajá y no son útiles para evaluar la eficacia del tratamiento los los anticuerpos que detectan las pruebas treponémicas van a durar prácticamente para toda la vida entonces las pruebas treponémicas solamente nos van a decir si en algún momento tuvimos la enfermedad o la tenemos ajá de las pruebas treponémicas de las más importantes está el FTA la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes con un rendimiento diagnóstico sensibilidad 96 al 100% con una especificidad del 99% que esta pues es de las más de las que tienen mejor rendimiento diagnóstico el ensayo de microemaglutinación para anticuerpos de treponema palidum con una sensibilidad de 82 al 100% y una especificidad del 99% la aglutinación pasiva de partículas de treponema palidum con sensibilidad también bastante buena del 82 al 100% y especificidad del 99% y ensayos de maglutinación de treponema palidum que tiene igual rendimiento diagnóstico que el anterior entonces en esta gráfica podemos ver como aquí hay un periodo de ventana donde no va a haber positividad a las pruebas no treponémicas que inclusive puede alargarse hasta un mes vemos que va subiendo con un pico máximo en la sífilis temprana secundaria que también dura lo que es la sífilis latente y aquí en las no treponémicas pues vemos tres opciones si no hay tratamiento van a ir decreciendo manteniendo su positividad todavía inclusive después de un año y van a ir decreciendo hasta que desaparezcan por completo si nosotros estamos tratando pero tenemos un fenómeno que se llama ZeroFast que esto sobre todo se da en pacientes con VIH donde ya están curados pero las pruebas treponémicas siguen no treponémicas siguen saliendo ligeramente positivas y en los pacientes que son tratados y que se revierten ajá por completo mientras tanto en los anticuerpos treponémicos vemos aquí un pico que también coincide con la sífilis primaria secundaria y aquí a pesar de que damos tratamiento pues siguen una meseta que no no se va a planar nunca se va a tener prácticamente durante toda la vida y están las pruebas rápidas estas son bastante usadas en los centros de salud sobre todo con las mujeres embarazadas no van a distinguir infecciones recientes de las tratadas y pues es útil cuando el diagnóstico tardío es problemático entonces luego te llegan las embarazadas al centro de salud a las 35 semanas de gestación con de primera vez y pues no le puedes no sea no les puedes pedir el BDRL inmediatamente ya casi van a parir el día siguiente entonces es bueno cuando es problemático este diagnóstico porque se dice que es el costo beneficio de tratar o no tratar a una paciente embarazada con un BDRL positivo aunque se encuentra asintomática pues es mayor el beneficio que el costo y pues es accesible es barata y pues es rápida aquí les dejo unas tablas donde vienen las ventajas y las desventajas de las diferentes pruebas de las no treponémicas y de las treponémicas que básicamente pues algunas son bastante caras las no treponémicas son bastante subjetivas quienes interpretan la prueba tienen que tener bastante también expertiz ajá y aquí no mencioné la PCR que también se puede realizar pero es más para motivos de investigación pero aparte de ser muy cara no está disponible en todos los sistemas de salud e inclusive en todos los países desconozco si la PCR esté disponible aquí en México ya si alguno tiene el dato me lo podría proporcionar y bueno también de las pruebas rápidas entonces el screening principalmente para esta enfermedad se va a enfocar en las embarazadas que es la población más vulnerable lo dice la norma oficial mexicana en la primera consulta prenatal se tiene que pedir BDRL panel viral para hepatitis y panel viral también para VIH ajá se utilizan también en los centros de salud sexual o en los centros de tratamiento de adicciones porque todos estos pacientes son grupos vulnerables que pueden tener conductas sexuales de riesgo y sobre todo en las embarazadas porque el el tener la sífilis congénita pues es un mal pronóstico para el producto y además va a ser directamente proporcional entre más tardío sea el el diagnóstico pues más más grave va a ser la sífilis congénita ajá ahora el tratamiento según las normativas de la Organización Mundial de la Salud de 2016 vemos nosotros que la sífilis primaria la secundaria la latente temprana ajá va a nosotros a tratarse con 2.4 millones de unidades de penicilina benzatina en una dosis centramuscular pero las dosis van a ser divididas en dos inyecciones de 1.5 millones de unidades no le vamos a poner dos ámpulas que son de 5 mililitros al paciente en un solo glúteo porque pues eso le puede causar un absceso entonces tienes que dividir una inyección y otra inyección además nunca se han inyectado penicilina benzatina duele muy feo en pacientes que son alérgicos a la penicilina las opciones son las tetraciclinas la doxiciclina 100 miligramos dos veces al día o tetraciclina 500 cuatro veces al día dados por Biora 14 días consecutivos ajá en la sífilis latente tardía ajá o cuando el fluido cerebroespiral no fue examinado en latencia en la sífilis cardiovascular ajá en la sífilis gomosa en cualquier otra versión de sífilis terciaria que no sea neuro sífilis podemos dar 7.2 millones de unidades de penicilina intramuscular en dosis de 2.4 millones de unidades cada 7 días en intervalos de 21 días ajá o doxiciclina también dos veces al día tetraciclina cuatro veces al día pero por 28 días consecutivos y la neuro sífilis pues tiene un manejo especial hay que dar de 2 a 4 millones de unidades de penicilina g sódica cristalina que es la que tiene mayor penetrancia al sistema nervioso central se tiene que dar vía intravenosa cada 4 horas por al menos 10 días ajá o de 2 a 4 millones de unidades de penicilina procaína intramuscular todos los días y provenecid 500 miligramos vía oral cuatro veces al día de 10 a 14 días o la opción para los pacientes alérgicos a la penicilina la ceftriaxona de 2 gramos intramuscular o intravenosa todos los días de 10 a 14 días ajá en el embarazo el embarazo es un evento particular porque están contraindicadas la gran mayoría de los medicamentos entonces si la paciente llega a ser alérgica a la penicilina la literatura dice que es todavía mejor de sensibilizarla que no ponerle el tratamiento porque en el embarazo recordemos están contraindicadas las tetraciclinas y los macrólitos no atraviesan la barrera placentaria ajá entonces siempre es preferible sensibilizar a la paciente embarazada para poderle poner la la dosis de penicilina benzatina antes de las 28 semanas y obviamente pues un buen control prenatal sobre todo esto para los internos de pregrado que van a ser pasantes porque las embarazadas en el centro de salud van a hacer su pan de cada día y les van a llegar en casos de embarazo pero tardíos y feos súper complicados entonces siempre hacerle hincapié a la paciente embarazada que se tiene que presentar cuando ya deje de tener la regla o lo más pronto posible a la primera consulta ajá la eficacia del tratamiento la vamos a ver con las pruebas no treponémicas se dice que la curación se define como la reversión a un estado serológico negativo completo o la reducción de cuatro veces el título de las pruebas no treponémicas como ya lo yo lo había dicho el estado cero fast que va a ser una sífilis tardía y títulos bajos en pruebas no treponémicas que van a ser con infección de VIH concomitante positiva sin terapia antirretroviral ajá y pues en la neuro sífilis la valoración de la eficacia la podemos hacer con el RPR que es altamente predictivo y pues va a haber una mejoría también en el recuento de glóbulos blancos ajá y finalmente lo que les habíamos preguntado al principio la reacción de Harish que si bien es un evento adverso por la aplicación de la penicilina no va a ser per se de la penicilina sino que va a ser a una reacción que se va a dar cuando tú le aplicas tratamiento con penicilina a una infección por espiroquetas no es característica solamente de la sífilis o exclusiva de sífilis también puede aparecer en la enfermedad de Lyme ajá por Borrelia buctorferi o cualquier otra enfermedad por espiroquetas ajá se va a dar en un 30 a un 50% de los pacientes y se va a asociar a una buena respuesta serológica se va a tratar de que pues las manifestaciones clínicas que tiene el paciente pues se van a ser incrementadas se va a incrementar el exantema va a haber fiebre va a haber dolor muscular pero va a resolver de forma espontánea ajá generalmente empieza la reacción las primeras dentro de las primeras dos a tres horas de que aplicamos el tratamiento con penicilina entonces podemos nosotros tener al paciente en vigilancia dos a tres horas para asegurarnos que no la presente o mandarlo a casa si es el caso y decirle que la puede presentar para que no la deje de tomar ajá si es demasiado molesta o si es demasiado severa la fiebre pues la podemos tratar con paracetamol sin ningún problema pero hacerle hincapié al paciente que tiene que seguir el tratamiento ajá y lo importante las mujeres embarazadas es que esta reacción puede desencadenarnos un parto prematuro entonces mucho cuidado si llega una paciente es la verdad a mí en todo el servicio nunca me llegó una paciente con sífilis embarazada pero puede llegar a pasar entonces nada más recordar que si nosotros tratamos con la penicilina a la paciente embarazada cuidar que no le dé esta reacción para que no desencadenee un parto prematuro ajá entonces volvemos nuevamente a la viñeta clínica ajá la paciente con el exantema entonces de acuerdo con la viñeta muy bien sospechamos nosotros sífilis secundaria por el exantema que va a ser la principal característica clínica de la sífilis secundaria nosotros le vamos a dar el manejo con la penicilina benzatina a 1.2 millones en cada glúteo que nos van a ser 2.4 millones acuérdense nunca aplicar la dosis intramuscular completa en un solo glúteo siempre hay que dividirla y al aplicar el tratamiento al 30-50% aparece la reacción de Haritz-Hertz-Sheimer y esta reacción va a verse involucrada con una respuesta serológica la causa de esta reacción de Haritz-Hertz-Sheimer no está bien dilucidada todavía se cree que pues es que al romper las espiroquetas pues se libera y se desencana una respuesta inmune se liberan citocinas inflamatorias como el TNF-Alpha e inclusive hasta endotoxinas dicen algunas bibliografías y pues eso sería todo ¿hay alguna duda o comentario? yo sí tengo una duda ¿qué pasó Leo? este bueno me gustaría que la doctora Abby en base a su experiencia nos comentara más bien de hecho me sacara de la duda que si se aplica dos inyecciones de 1.2 millones es decir un repartido en cada glúteo versus una sola inyección porque por ejemplo yo las guías que estaba leyendo de la CDC y pues las guías internacionales mencionan inclusive los libros mencionan habitualmente dosis única inclusive en la viñeta que pusiste que me parece que es de Lancet decía que se podía aplicar una sola inyección de 2.4 millones o también repartido como tú dices 1.2 en cada análaga es decir cuál es la ventaja propiamente de inyectar dos veces al paciente sabiendo que como tú dices inyectar penicilina duele mucho ahora lastimarle las dos las dos nalgas inclusive dos piquetes tal vez pueda ser molesto para el paciente o sea que se debe aumenta la absorción tal vez pero también hay reacciones adversas como el síndrome de Nicolau que es una es una alteración básicamente de aplicar los medicamentos intramusculares como la penicilina de forma intraarterial que te puede producir inclusive trombosis en los miembros inferiores pero bueno esa es otra situación entonces si hay una indicación propiamente de repartir la dosis o como dicen las guías dosis única de 2.4 en una zona nalga este lo que pasa este Leo es que la penicilina benzatínica no viene de 2.4 millones no viene de 1.4 ese ese es el principal problema o sea que realmente a fuerza el paciente va a recibir dos piquetes porque la forma de presentación clínica que tiene la ámpula es de 1.2 millones recuerden que como vimos penicilinas hace que no lo dio ver Larno hace dos semanas ya la penicilina benzatínica pues es una penicilina de depósito entonces se aplica una sola dosis porque aproximadamente durante un periodo de 7 días la penicilina se está liberando del sitio que la colocaste o sea obviamente pues la aplicación en este caso es intramuscular pero en realidad estrictamente como que el razonamiento es de que una dosis de 2.4 millones es o sea como te explicaré como que la pregunta a ver regresale a tu pregunta Dani donde le pusiste prácticamente la penicilina benzatínica 2.4 millones de unidades intramuscular dosis única en una aplicación me parece a mí como el mismo razonamiento la B y la C pues porque finalmente es una dosis única o sea y como nuevamente lo acabo de recalcar es prácticamente que no le puedes poner la dosis en una sola en una sola inyección porque la presentación pues no está así pero no tiene a fuerza el paciente va a tener que recibir dos piquetes si tú en el mismo glúteo le quieres dar el mismo los dos inyecciones lo puedes hacer obviamente que para disminuir el dolor y para disminuir las molestias en el paciente se aplica una en cada una para que no tenga tanta molestia pero en realidad la dosis no puede ser diferente y tiene que recibir los piquetes el paciente doctora perdón y si preparo las dos en una sola jeringa pues pues en realidad tampoco habría problema pero pues tienes puedes tener problemas en la preparación se puede sedimentar y puedes hacer que ya no se exactamente que ya no se o sea que se precipite el medicamento y que pues ya no puedas pasar y pierdes el medicamento o sea la forma en la que viene la ámpula tiene un motivo ¿no? entonces el volumen y lo que lo diluyes pues tiene un motivo y por eso es que tenemos que aplicarlas de esa manera sí yo creo que sobre todo por la carga de volumen porque la benzatina lo tienes que diluir en 5 mililitros entonces si tú preparas en una sola ámpula tienes que ponerle 10 mililitros al paciente de inyección entonces como bien lo dijo la doctora es una penicilina de depósito entonces el músculo hasta eso tiene su capacidad de absorción entonces puede sobrepasar la capacidad de absorción del músculo para eso se distribuye mejor no y luego es que luego se tapan o sea aparte que duele un montón y tiene que ir rápida de inyección o algo luego contracturan el músculo y luego se te tapa porque si lo pasas también rápido es mucho más dolor yo también en ese sentido le vería la factibilidad de que sea así como dice la autora de que sean en las dos nalguitas o en una nalguita pero dos piquetes porque el razonamiento que tiene Leo también me parece muy lógico o sea podría ser pero al momento de ya estar aplicándolo sí podría ser un show como dice Dani y también porque si no sí se empiezan a tapar a mí sí me ha tocado que se haya tapado el medicamento sí también a mí me ha tocado que se tape es que me llamó la atención el cuadrito que puso de hecho viene en el Lancet que decía puede ser aplicado repartido o en dosis única en una sola inyección los 2.4 por ejemplo ahí no sé obviamente pues hablamos como de los de los productos o de los medicamentos que tenemos aquí en México pero desconozco por ejemplo si en otros países sí tienen una aplicación de 2.4 millones y que esa pues ya con una sola inyección pero pues ya viene diluido y te dicen exactamente el vial en el que debes de diluir el medicamento y la aplicas solamente así pero la verdad es que hablando de la realidad de nuestro país la presentación es de 1.2 millones entonces pues no hay otra más que de darle dos piquetes al paciente gracias doctora fíjese que acabo de checar así una rápida y si en otros países efectivamente existe la presentación de intramusculares de 2.4 yo creo que precisamente por eso a lo mejor la presentación en otros países se aplica en una sola inyección exacto bueno algunas cosas bueno muy bien Dani estaba muy bien la clínica que nos presentaste se me hizo excelente y pues yo creo que es de lo más importante que tienen que conocerlas con el contexto clínico algunas cositas nada más que mencionar se me cortó hace ratito el internet pero les comentaba de lo de la sífilis latente que prácticamente no sé si por ejemplo ahí en la en la forma de entenderlo pero en toda la bibliografía pues prácticamente te comentaba yo la forma de división de la sífilis latente temprana de la tardía es un año el tiempo de contagio si puede ser un poco más largo como tú no lo acabas de comentar y casi siempre en los primeros cuatro años de que el paciente se contagia es el periodo que dura la contagiosidad ya en fases más tardías ya es un poco más difícil y eso es muy importante pues también el dividirlo menos de un año más de un año por la forma en la que damos nosotros el tratamiento prácticamente ustedes y nosotros pues vemos muchos escenarios de sífilis latente tardía o indeterminada o sea uno que en el paciente pues prácticamente no sabe en qué momento se contagió entonces es algo importante que nosotros demos el tratamiento y las dosis que les debemos de dar de otras cosas de las BDRL y de las pruebas de treponémicas y no treponémicas tal vez a pesar de que el campo oscuro es la herramienta que prácticamente este no la tienen mucho no la tenemos en muchos lugares disponibles yo diría que su principal su principal utilidad si la llegáramos a tener serían las infecciones primarias cuando tienes el chancro puedes hacer el frotis y ahí también meto a la PCR ya que en México la tenemos sí muchas PCR son hechas en casa como en home y pues su sensibilidad y su especificidad va a variar dependiendo del laboratorio que la realice pero tanto la PCR como el campo oscuro serían muy útiles realizarlas si las tuviéramos en la infección primaria ¿por qué? porque precisamente como nos lo comentabas y lo refuerzo el VDRL en las primeras semanas de la infección puede darnos falsos negativos porque obviamente se está tardando en montar la respuesta inmunológica ¿no? entonces de eso decir que el campo oscuro y el PCR son muy útiles aquí porque tenemos falsos negativos para las para las infecciones primarias con el VDRL también del VDR complemento de lo que nos dijiste respecto a los falsos positivos ¿no? nos mencionaste algunos hay muchos otros más incluso como los dividiste en infecciones también o en fases tempranas y en fases tardías ahí a lo que ya tienes acá le agregaría yo otras enfermedades por espiroquetas por supuesto está Lime está la Leptospira como las más importantes incluso enfermedades por parásitos como malaria leishmania también nos pueden dar a dar a llegar a dar falsos positivos ya nos mencionaste las enfermedades autoinmunes los usuarios de drogas intravenosas también son una población que tiene mucha probabilidad de tener esto meto aquí también al paciente con VIH que nos puede dar también falsos positivos y también por lo que he visto ahora sí que en experiencia a lo largo de este tiempo los pacientes en hemodiálisis también he tenido en la consulta que te puedo decir dos o tres pacientes tampoco han sido muchos que me han llegado como están en protocolo de trasplante y que me llegan con serología de ELISA positiva ¿no? este les hago el protocolo pido carga viral generalmente ya para estos pacientes porque pues obviamente para el paciente que se va a ser trasplantado es muy importante definir esto y todos han salido esos tres pacientes que te digo han salido negativos las cargas virales o sea no tienen también ahí negativas y en el VDRL vuelvo a pedir el VDRL y también salen negativos entonces es algo importante que tenemos tasas de falsos negativos falsos positivos perdón nunca los falsos positivos muchachos nos dan esto es también una cosa importante de ver nunca nos dan títulos tan elevados como falsos digo como títulos muy elevados ¿a qué me refiero con esto? casi siempre los falsos positivos cuando nos reportan el VDRL cuantitativo son pequeños 1 a 1 1 a 2 1 a 4 pero así pensar en un falso positivo cuando ya tienes un VDRL 1 a 8 1 a 16 o 1 a 32 no o sea seguramente el paciente tiene sífilis ajá entonces cuando llegamos a ver falsos positivos va a ser con títulos bajitos pacientes también en edad senil no creo que si lo comentaste pacientes en edad geriátrica también pueden ser causas de falsos positivos ¿qué otra cosa quería comentar? la embarazada no tenemos de otra si es alérgica hay que desensibilizar no hay de otra nosotros tenemos que hacer eso muy importante mucho cuidado también en el paciente que tiene VIH recuerden que es muy importante que cuando yo hago el abordaje inicial del paciente que tiene VIH dentro de eso incluye la serología por sífilis ¿verdad? y este y que generalmente puedo yo ver con estos pacientes que cuando llegamos a ver también títulos altos generalmente había antes algunas guías que ya no es una recomendación ahorita como tal este con tanto apoyo pero decían que títulos tan elevados como realizar una punción lumbar en el paciente pero lo que yo diría es que si tú das el tratamiento a tu paciente y si no tiene esa disminución de las cuatro diluciones como tú comentaste sea paciente VIH o no VIH hagas punción lumbar y le descartes sífilis neuro sífilis perdón eso es algo muy importante igual igual va con el paciente inmunocompetente si es un paciente que no tiene VIH y tampoco disminuyen los niveles como deben de disminuir hay que pedir serología para VIH ¿sí me explico? o sea porque ahí tienes que descartar el saber por qué el paciente no está teniendo una buena respuesta nos dijiste Dani esto no me acuerdo al cuánto tiempo tiene que ser esta disminución de cuatro diluciones al cuánto tiempo es decir vas a pedir tu otro BDRL ¿cuánto tiempo? creo que eso no lo mencioné doctora nada más el que tenía que disminuir ajá alguien sabe es decir alguien de yo conoce después de que ya yo doy tratamiento con penicilina a mi paciente al cuánto tiempo voy a pedir otra vez el BDRL ¿a los seis meses? no a los tres meses está recomendado pedirlo a los tres meses Leo entonces esto también se los se tienen que tenerlo muy bien en su mente porque es típico que cuando ustedes tengan van a tener pacientes en que les detectan sífilis y ya andan pidiendo BDRL a la semana o ya terminaron el tratamiento y luego luego BDRL y te llegan a valoración porque te dicen que falló el tratamiento y pues realmente este pues no o sea tienes que esperarte tienes que esperarte tres meses si no sucede esto a los tres meses ya les dije que hay que pensar neurosífilis o VIH entonces tienen que pedir estas pruebas y más se apoya esto por el hecho también que Dani nos dijo que la espiroqueta no tiene resistencia a la penicilina o sea entonces realmente no hay un razonamiento por resistencia en antibióticos que pienses que no respondió el paciente a ese tratamiento que tú le diste ¿de acuerdo? entonces por eso es que siempre hay que pensar si se puso bien la dosis o si tiene alguna otra infección de transmisión sexual agregada en el paciente con VIH si alguien alcanzó a leer un poquito de VIH sífilis es otro rollo ahí de lo relevante que les puedo comentar nada más es que el BDRL tarda más en negativizarse ese estado de serofaz que nos comentaba ya también este Dani donde a pesar de que de tratamientos siguen persistiendo estos niveles de BDRL en títulos bajitos es aún más se ha visto en el serofaz en el paciente con VIH entonces persisten y a veces tardan años en que tengan a ser completamente BDRLs negativos por eso es que hay que también ver ahí este hay un poco también en cuanto a la inmunología este agregada en cuanto a la coinfección VIH sífilis y nada más eso quería agregar a la platica no sé si alguien tenga alguna otra duda nada más doctora de la de también cuando existe manifestación ocular en los pacientes con VIH es indicativo hacerle una punción lumbar ¿no? sí Lalo y yo hicimos una precisamente esta semana de un paciente que tiene VIH y nos empezó con una disminución de la agudeza visual muy importante y yo le bueno como casi a estos pacientes con VIH se les debe de hacer cada seis meses BDRL en diciembre tenía un BDRL negativo y ahora que empezó con ese problema del ojo que la verdad es que le iba muy mal o sea no sé realmente si sea neurosífilis o no pero o que tenga otras cosas también pero el BDRL salió positivo en suero uno a ocho y tenía uno negativo de de diciembre de o sea de BDRL negativo entonces con ese problema del ojo dije y que la doctora de oftalmo lo revisó y me dijo tiene uveitis más otras cosas ¿no? desprendimiento de retina ya o sea ya está como muy mal su ojo pues aún eso como tú dijiste Vicky pues es bien importante descartar la neurosífilis o sea no tienes si tienes así este escenario y afectación ocular que generalmente la presentación como más común es la uveitis anterior este va a punción lumbar y pues si se la hicimos la hicimos el viernes y nos salió positivo el BDRL en el líquido cefalorrequino entonces yo creo que lo voy a ingresar o mañana o el martes allá al hospital porque porque ahí pues va lo que creo que Dani también nos lo dijo que es el tratamiento de la neurosífilis ¿no? que es una penicilina perdón diferente que es penicilina cristalina y son 18 a 24 millones de unidades al día ¿no? entonces le tocan generalmente 4 millones cada 4 horas sí eso es muy importante también bueno muy bien Dani estaba muy bien tu clase ¿eh? gracias felicidades Dani gracias feliz cumpleaños Kevin feliz cumpleaños ¿cómo te la pasaste? gracias Kevin muchas gracias ¿te compró un patelito tus compañeros? bueno Jesús anda creo que todavía en el hospital lo estamos esperando para festejar no bueno no va a llegar mañana no se no se tomen muchas vamos a ver el horno despertino mañana bueno pues no se desvelen tanto que se la pases bien Kevin muchas gracias en lo que resta del día así es bueno cuídense hasta mañana gracias hasta mañana hasta mañana buenas noches gracias gracias hasta luego gracias 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 gracias